Continúa la discusión con el observatorio de la violencia y la Secretaría de Seguridad. Bueno, unos dicen una cosa y otros otra. Vamos a ver la nota con Damia Cruz. La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras indica que la Secretaría de Seguridad debe de orientar recursos a la investigación de crímenes para ponerle fin a la impunidad ante la distorsión de las estadísticas de muertes violentas del país. Yo creo que hay una distorsión de lo que es la función de la Secretaría. La Secretaría tiene que orientar sus recursos y sus esfuerzos a la investigación criminal para ponerle fin a la impunidad. Otra cosa, los observatorios tienen otra función. La policía tiene sus estadísticas, obviamente, pero no es su función andar en el que los observatorios es combatir la impunidad y perseguir el delito. Ellos están perdiendo el foco, están perdiendo el rumbo, es una distracción la que están haciendo en vez de dedicarse a lo que es su tarea fundamental que es combatir el crimen y el delito y dar seguridad a las personas. Para el diputado Virgilio Padilla la solución a la impunidad sería la depuración total de los órganos administradores de justicia. El presidente de la República se ciegue, niegue los hechos, no entienda que la depuración de los órganos de administración de justicia es lo fundamental, entonces Honduras va a tener que jorobarse tres años más. Asimismo la Secretaría de Seguridad ha recurrido a préstamos millonarios para la creación de dos observatorios de la violencia según la rectora Julieta Castellanos. Lo que sí yo sé es que están recurriendo a préstamos millonarios con organismos internacionales para crear estos observatorios. Bueno, debe haber muchos recursos en el país. La universidad lo hacía sin que les costara nada a la Secretaría de Seguridad. Ellos están invirtiendo muchísimo para hacerlo y entendemos que son préstamos de organismos multilaterales. De esta forma la inoperancia no permite que exista seguridad en el país. El deterioro del Estado de Derecho, la inoperancia del Ministerio Público, la indolencia de la Corte Suprema de Justicia no permiten que exista seguridad. Y mientras no haya seguridad, mientras los delincuentes de cuello blanco y de cuello negro no estén en la cárcel nunca va a haber paz social. No entendamos que los partidos políticos tradicionales son los culpables de esta tragedia que vive Honduras nunca va a poder cambiar el actual orden de cosas. Para Maya TV Noticias les informó Dania Cruz.